Saluditos amigos, bienvenidos a este canal. El día de hoy les traigo pues todo lo que viene para el nuevo episodio del desafío 20 años. Antes de continuar, les invito a que se suscriban, le den me gusta al video y compartan. Bueno, para el día de hoy toca lo que es el desafío de sentencia y servicios. Pero antes, déjame recordarte que en el capítulo anterior se llevó a cabo el desafío de sentencia y hambre. Los equipos batallaron fuertemente, dejaron su último aliento prácticamente en el box amarillo. Los ganadores fueron los del equipo PIBE. Por su parte, vemos que el equipo PIBE sentenció a la primera pareja que irá a muerte en el box negro, que es Natalia y Vi. Y volviendo al avance, se va a llevar a cabo pues el desafío de sentencia y servicios. Los equipos PIBE y Tino van a luchar a muerte por los servicios de la casa, sobre todo por el arriendo. Comentan en los spoilers que los ganadores de este desafío de sentencia y servicios lo gana nuevamente el equipo PIBE. Que de hecho, pues PIBE hará el ciclo perfecto. Pero lamentablemente al equipo, pues le toca sentenciar a una pareja de su mismo equipo. ¿Y qué ustedes opinan? La única pareja que no ha ido a muerte, pues en este nuevo ciclo de la etapa dorada, pues deciden que son Olímpico y Karen. De hecho, comentan y dicen que ellos serán los nuevos eliminados en este próximo ciclo. Entonces, esto es lo que se comenta, de que Karen y Olímpico serán los próximos eliminados para el fin de este ciclo, mis queridos amigos. Bueno, quiero ver las opiniones de ustedes, a ver qué ustedes creen. El que no se ha suscrito, como siempre, pues yo le invito a que se suscriba, le den me gusta al video y comparta. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye.